Y es que los retenes o bloqueos en las vías bolivianas siguen impidiendo la llegada de alimentos y de productos de las cestas básicas, ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre. En una grave denuncia, el gobierno interino ha presentado un video. El video al que hacía referencia la asambleísta Claudia Bravo. En este video, lo presentó el propio ministro de gobierno. Uno de los interlocutores sería el expresidente Morales, quien daría instrucciones para que las principales carreteras de Bolivia no sean transitables. Comparto con ustedes un fragmento de esta grabación. Hermano, tenemos dos puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Antiquipaya, tenemos cuatro mil a quinientos personas, hermano. Y uno en este hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el cero, medio, hermano. Ya, ¿sabes, hermano? No hay que perder cuatro mil sin comida, hermano. Mi vida, el sindicato es en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo un ejemplo. Si mi sindicato tiene cuarenta filiados, cada grupo, diez, 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 cuatro grupos. Es para mucho tiempo. Si uno te concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, 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 se estoran cada veinticuatro horas y vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano. Estamos de retorno, hermano. Pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que vienen de comida a las ciudades. Vamos a bloquear el circo, de verdad. ¿No? No me acuerdo de cuando me han insultado del Congreso en el 2002. Sí, sí, hermano. No, pero es horrible, pues llamamos a La Paz. Pues se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me instruzan de morir y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya. Ya, hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionados. Solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir marchar. Vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para entrar de Caracolla a La Paz, hermano. Sí, eso organiza ese, hermano. Pero lamentablemente no hay importación. A mí me están reclamando, a mí me están reclamando, a mí me están reclamando, a mí me están reclamando. A mí me están reclamando. Pero igual, hermano, se va a hacer combate, 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 ¿ya? Ya, hermano. Ahora estamos viviendo en dictadura. Están viviendo. ¿Hacía la dictadura? A nosotros nos viene en dictadura, dictadura. Ahora la gente está viendo cómo se vive en la dictadura con golpes de Estado. Gracias, hermano. Ya, hermano. Listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también. Adelante, hermano. Siempre está. Este es tu pueblo, este es tu gente, hermano, que estamos firmes, hermano. Un abrazo, hermano. Estoy pensando, quiero que sepa, que la asamblea mañana o pasado mañana de casa me renuncia. Voy a intentar, como sea, meter en manos a quien me detenga. Va a dar dura la batalla de la dictadura a los fascistas, racistas, hermano. Sí, hermano. Pero ya lo tienen las dos, como se llama, tercio, hermano. Ahorita me ha llamado la hermana, la diputada Benita Suárez. Estamos bien, hermano, me dice. Hemos avanzado. Ya estamos rechazando, dice, hermano. Bien. Ese avanza. A mí me... Está bien. La bancada está bien morida. Yo voy a necesitar, hermano. Además de eso, como punto de conocimiento del pueblo alteño, los dos presidentes del pueblo alteño para dar dura batalla. Bueno, alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, hermano. ¿Ya? Ya, hermano. Un abrazo, hermano. Un saludo, hermano. Un saludo, hermano. Un saludo. Un saludo. Hasta pronto. Así como lo ven, como lo han visto en pantalla, ha circulado este video con estos subtítulos. Está en las redes sociales. Se hizo viral en Bolivia. Y se señala que quien habla sería el expresidente Morales. Algo que nosotros, por supuesto, no podemos asegurar. Se parece el tono de voz, pero ¿cómo asegurar que sea? Nos acompaña Tomasa Yarjuy. Ella es candidata a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano. Es líder indígena quechua. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias por estar aquí. Buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo, querida Idaña. Y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. A ver, Tomasa, la situación de Bolivia es preocupante. A partir del 20 de octubre comienza esta etapa de convulsión. ¿Qué pasó? Porque el presidente Morales insiste en decir que hubo un golpe de Estado en su contra. Así es. Mire, nosotros tenemos, así como ustedes ahora han podido ver a nivel internacional en varios canales, es el presidente que teníamos. Un presidente indolente, un presidente totalitarista, un presidente que no respeta ninguna normativa jurídica menos a los derechos de los pueblos indígenas. Y ahora no ha sido suficiente con quererse perpetuar en el gobierno. Después de su renuncia sale en forma, en su condición de asilado, perdón, a México y empieza a mandar a sus seguidores a que se genere convulsión y ahora termina mandando un video que salgan a las calles. Todo lo que está sucediendo aquí en Bolivia es gracias a un presidente que constantemente llamaba a una confrontación entre bolivianos. Imagínese, antes de su renuncia llamó a acercar ciudades en su calidad de presidente para que las ciudades estén cercadas de alimentos y otros servicios que tienen que ver, hasta el extremo que llegamos con un presidente totalmente irresponsable. Y ahora nos tienen amenazados por esos grupos de choque, porque para mí ya no son protestas pacíficas que se tienen en Bolivia, sino que tienen intereses para que vuelva Evo Morales. Es decir, incluso hay marchas donde se grita y menciona guerra civil. O sea, no tienen ni siquiera una petición reivindicativa para dar soluciones. Son grupos sociales que solamente lo que están buscando es convulsionar al país para que entre obviamente en crisis. Han querido tomar en la zona de Sencata, ocasionando, imagínese, si tomaban en la zona una planta de hidrocarburos, el daño sería, ahorita estaríamos realmente en luto total en Bolivia. Entonces, esta gente no está midiendo lo que pueden ocasionar. Entonces, Evo Morales realmente está encaprichado de volver a Bolivia y está mandando a gente de que nosotros no entendemos realmente. O sea, un gobierno que dice ser demócrata de los indígenas, de los pobres, es totalmente falso. Y yo espero que con todo lo que está haciendo el mundo se entere del tipo de presidente que ha tenido Bolivia. Los 14 años hemos tenido que soportar así. No solamente Bolivia, más golpeados hemos sido los indígenas que hacia afuera no lo saben. Yo quiero regresar al video, Tomasa. Y quiero preguntarle, ¿para usted es creíble que una de estas voces pertenece al expresidente Evo Morales, que habla de bloqueos, de que no entra la comida a las ciudades? ¿Para usted es el expresidente Morales? Sí, señora. Sí, es creíble. Este discurso lo hemos vivido aquí, nosotros en carne propia, en Bolivia. Ahora ustedes lo ven de afuera lo que está mandando este tipo de mensajes. Y para nosotros nos queda claramente que esta amenaza no solamente es de Evo Morales. Es más, nosotros pensamos que ya es del gobierno de México más, porque ¿cómo puede ser un asilado que emite este tipo de criterios violando normativa internacional? Él debería estar asilado, como dice la norma, pero constantemente está en su cuenta de Twitter, mandando mensajes, grabando audios, y hoy nos llega los mensajes que es lo peor, donde dice que tienen que bloquear, tienen que hacer convulsión hasta que Evo Morales vuelva. Eso es solamente por el capricho de perpetuarse en el gobierno, de venir aquí contra toda una Bolivia que le dijo no a la reelección y contra toda Bolivia que hemos descubierto el fraude monumental. Incluso nos respalda ahí la OEA, que todos sabemos que sí, efectivamente, se nos quitaron el voto de todos los bolivianos y obviamente dañando la democracia y la libertad. Tomás, el expresidente Morales dice en este video que así se vive en dictadura y como hay una dictadura, pues hay que estar, luchar de esta manera y estar en las calles. Yo le pregunto, ¿hay dictadura en Bolivia? En Bolivia, los 14 años que se ha vivido, nosotros tenemos un montón, miles de bolivianos refugiados y asilados y perseguidos políticamente. Lo ha judicializado la política. En Bolivia, todos los años, este tipo de dictadura lo hemos vivido con Evo Morales. No había disidencia aquel persona que salía en contra de él porque estaba perseguido al día siguiente o amenazado. En Bolivia no tenemos una institución independiente. Los tomó todo y los destruyó la institucionalidad. Los tomó el órgano ejecutivo, judicial, legislativo, órgano electoral, las organizaciones sociales corrompidos a favor de él, absolutamente todo a favor de él. Vivíamos una dictadura, pero total, disfrazado de una supuesta democracia que intentó mostrar a nivel internacional que Bolivia se respetaba los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de todos los ciudadanos o que se estaba respetando la normativa vigente, lo cual es totalmente falso. Lamentablemente, nosotros no teníamos mecanismos para decir hacia afuera lo que sentíamos. Yo tengo 24 juicios solamente porque no estaba de acuerdo con este gobierno. Ahora que se fue, tenemos posibilidad incluso de sacar en nuestras páginas lo que sentimos y lo que Bolivia está viviendo actualmente. Me queda claro que usted señala, por lo menos es lo que dice su respuesta, que en dictadura se vivía en los años en que Evo Morales estaba gobernando, sobre todo en la última etapa. Le quiero preguntar, ¿es posible pacificar al país con un expresidente Morales hablando todos los días desde México y arengando al pueblo para que presionen, bloqueen, buscando su regreso? Nosotros estamos intentando eso, pacificar a nuestro país. Queremos que se lleve a cabo nuevas elecciones con nuevos vocales del órgano electoral. La presidenta en transición esperemos que saque lo más antes posible porque aún tenemos un boicot a través del parlamento porque ahí tenía también dos tercios. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad incluso de poder participar en ese espacio. Esperemos que en ese marco salgamos de esta crisis que estamos viviendo porque lamentablemente se están perdiendo vidas humanas. Tenemos un montón de heridos gracias a las instrucciones de Evo Morales en complicidad con el país de México y con sus colaboradores. No sabes cuántas chacotas se vive aquí. Un día entran en asilo a la embajada y al día siguiente están encabezando todas las convulsiones sus militantes y sus dirigentes. O sea, hasta ese extremo estamos llegando en Bolivia y todo lo que suceda será exclusivamente responsabilidades de Evo Morales, de sus seguidores, porque ya no se entiende aquí. Aquí vivimos un terrorismo total. No hay ninguna reivindicación y lo que instruye es solamente para que se perpetúe Evo Morales y cumpliendo su capricho de volver. Ahora ha dicho que supuestamente no hubiera renunciado, que el Parlamento iba a rechazar su renuncia, lo cual para nosotros es totalmente ya ilegal. A nosotros no nos interesa ya si aprueba o rechaza el Parlamento, porque de ipso facto la señora Janine ha asumido por sucesión. Claramente establece nuestra Constitución y una declaración constitucional también que no puede haber vacío de poder ni un minuto. Y entonces tomando esa normativa jurídica es que ella ha tomado la posición de presidenta en transición, cual nosotros lo reconocemos los bolivianos y el Parlamento ojalá que pueda coadyuvar en sacar esta ley para llamar a nuevas elecciones, que es lo que nosotros queremos y esperemos con eso se pueda pacificar y se pueda dar también con los responsables de todos los hechos que están pasando aquí. Porque yo sé que algunos ministros están en Bolivia, yo sé que detrás de eso hay intereses oscuros, yo sé que a mis hermanos indígenas están usando, lo ponen en la primera fila y ellos están detrás de todas estas convulsiones. Qué lamentable que supuestamente un presidente que dijo que era democrático e indígena y de izquierda tenga ahora este tipo de actitudes, pero espero que los otros países también se manifiesten, porque no queremos que nosotros nos dejen en la situación tan difícil que estamos viviendo los bolivianos y repudien sobre todo a México de cómo es posible que puedan actuar en complicidad con el presidente de México y con el expresidente Morales para todo lo que está sucediendo en Bolivia. Bueno, pues quiero agradecer a Tomasa Yarjuy, líder indígena, gracias por estar con nosotros. Por cierto, que refería una palabra, decía, tenemos mucha chacota aquí en Bolivia, eso quiere decir burla, bulla, chanza, más o menos. Gracias, Tomasa, por acompañarnos. Será importante tener la visión de una lideresa indígena en esto. Muchísimas gracias. Yo espero que el mundo entere, se entere de lo que hemos vivido. Y de lo que estamos viviendo los bolivianos, gracias a la actitud de Evo Morales. Espero que no nos dejen y que se manifiesten los otros países, pero que investiguen la realidad, porque hay otros afines a Evo Morales que están distorsionando la información sin saber lo que está pasando en Bolivia. ¿Acaso nosotros no somos bolivianos? ¿Acaso nosotros no somos indígenas? ¿No tenemos derecho a expresar lo que hemos vivido? Que consulten a nosotros también. Nosotros también somos bolivianos, somos indígenas, que nos tomen en cuenta los otros países y que vengan a saber lo que está pasando en Bolivia. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Gracias a usted, Tomasa, por acompañarnos.